Gracias señora Presidenta, yo quiero dejar una constancia con relación a lo que está pasando en el sur de la ciudad de Bogotá, en donde el alcalde Enrique Peñalosa está ultrajando, golpeando, está vulnerando los derechos de la población campesina que protesta de manera justa en contra de la ampliación del relleno de Doña Juana y en contra de los efectos que están teniendo hoy. Me siento indignado y no comparto en absoluto el trato que están recibiendo las comunidades del Mochuelo en el sur de Bogotá, quienes cansadas de ser ignoradas en sus justos reclamos decidieron salir a protestar a ver si de esta manera el gobierno distrital les presta atención. La gente no da más, no se aporta más esa mala vecina que es el relleno sanitario de Doña Juana, la han tenido que soportar durante años con las oleadas de moscas, de ratas y de cucarachas, con las enfermedades que trae, enfermedades respiratorias, enfermedades gástricas, enfermedades de la piel que los dejan cicatrices y que literalmente estigmatizan a la población que vive en los alrededores. Aquí hay una discusión de fondo respecto al modelo de aseo que Bogotá va a elegir. Peñalosa ha estado insistiendo en un modelo de enterramiento que profundiza la crisis ambiental, no solo para Mochuelo sino para toda la ciudad, un modelo que contamina las aguas del río Tonjuelo y del río Bogotá. Sin estos dos ríos Bogotá es ambientalmente insostenible. Tenemos entonces un modelo que destruye los ecosistemas y que para colmo de males requiere una ampliación del relleno, tanto en su vigencia como en el área para enterramiento. Esta ampliación desplazaría a comunidades y extendería la afectación ambiental y paisajística de esa horrible herida que es el relleno de Doña Juana. No lo vamos a aceptar. Queremos, y lo digo con toda claridad, un modelo de aprovechamiento que tenga la población recicladora de oficio como la piedra angular, sacándolos de la miseria y ayudando a reducir los residuos. Queremos que simplemente un modelo de aprovechamiento, de reciclaje, no un modelo de enterramiento. Por el derecho al ambiente sano, por la preservación de los ecosistemas, nos estamos oponiendo a que Peñalosa entierre a las comunidades del Mochuelo y el futuro de Bogotá. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, representante. Tiene la palabra el...